En una reunión de orden público entre distintas autoridades de Acandí, se logró poner en contexto el aumento del consumo de drogas entre los pobladores de esta zona del Chocón. En menores de edad y desde luego que adultos, es algo que se está imponiendo acá y estamos mirando cómo vamos a luchar contra este flagelo. Ya hemos dado algunas órdenes al respecto y muy seguramente en algún momento vamos a tener resultados con todo este tema. También estuvimos mirando todo el tema de establecimiento abierto al público, un tema que viene afectando mucho a las comunidades y es el tema de menores que están consumiendo bebidas embriagantes y que están de alguna forma llegando a establecimientos públicos donde no deberían de estar y donde hay consumo de bebidas embriagantes. Allí hay que prestar mucha atención y seguramente vamos a hacer un trabajo con la comisaría de familia, con la inspección de policía, con la alcaldía municipal y desde luego que invitar a todas las familias, a los padres especialmente para que por favor estemos muy atentos a nuestros hijos. Pienso que es uno de los municipios que si cuidamos, si estamos pendientes, si acompañamos a nuestros hijos seguramente vamos a no tener problemas con menores de edad que es lo que hoy en día de alguna forma está de moda y son los hogares descompuestos, aquellos hogares donde los hijos están hasta las 2, 3, 4 de la mañana en la calle y sus padres no saben dónde están y bueno vamos a hacer todo un trabajo para tratar de ayudar aquí en el municipio a que siga siendo un municipio sano, un municipio que no tiene los problemas que tienen otros municipios. Agregó el comandante de policía de Urabá que se aumentará el pie de fuerza. Han salido algunos policías, seguramente tendrán que llegar los reemplazos de estos policías que se han ido y bueno vamos a tratar de mandar unos apoyos especialmente ahorita para Semana Santa vamos a estar acompañando a todo el pueblo de Acandí, acompañando a los turistas que vienen a esta hermosa región del país y que además se sientan seguros, tranquilos y en paz no solamente los turistas sino también la gente que convive y que vive en esta región del país. En cuanto al tema de los inmigrantes ilegales, dijo que hay una reducción significativa. Sigue insistiendo algunos de ellos, de algunas nacionalidades en hacer paso por la frontera que tenemos nosotros aquí en el Urabá con Panamá estamos haciendo un trabajo judicial con Interpol, con el gobierno americano, con ICE y con otras entidades seguramente que de otros países para lograr dar con la captura especialmente de aquellas personas que se dedican al tráfico de esos migrantes de esas personas que quieren, como usted lo decía, llegar a cumplir con su sueño americano pero que lo están haciendo de forma irregular y que seguramente hay otras personas que están aprovechándose de esta situación para quitarles algunos pesos a estas personas y estamos trabajando en ese tema y seguramente en cualquier momento vamos a tener unos resultados frente a esa situación. Para finalizar, Soler puntualizó que en un trabajo conjunto entre policía, fuerzas militares y Armada Nacional se ha permitido dar golpes contundentes a los diferentes grupos al margen de la ley.